Decir que sí, aunque el corazón quedó atrás Y al vacío saltar Ahora estamos flotando en un beso buscando El comienzo es velocidad Lento es el mar Al regresar El encuentro es electricidad Lista la flor Antes del amor Decir que sí, aunque el corazón quedó atrás Y al vacío saltar Ahora estamos flotando en un beso buscando Decir que sí, aunque el corazón se partió Y de la sombra salir Ahora estamos flotando en un beso buscando El comienzo es velocidad Lento es el mar Al regresar Decir que sí, aunque el corazón se partió Y de la sombra salir Ahora estamos flotando en un beso buscando El comienzo es el mar El comienzo es el mar El comienzo es el mar Ahora estamos flotando en un beso buscando Y de la sombra salir Y de la sombra salir Y de la sombra salir Y de la sombra salir